¡Jooop! ¡Jooop! ¡Ale! ¡No es burra! ¡Qué brutita es mi Naomi! ¡Naomi! ¡Jooop! ¡Ven cariño! ¡No te deja Naomi! ¡Jooop! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te quiera! ¡Anda! ¡Esta es muy bruta! ¡Naomi! ¡Naomi! ¡Mira, Jooop! ¡Y! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Pero Naomi! ¡Madre! ¡Niño mimoso! ¡Naomi! ¡Qué pesada es Naomi, Jooop! ¡Ay, mi chico! ¡Él quiere mimos, mimos, mimos! ¡Y mimos! ¡Cosa guapa, preciosa! ¡Mi amor! ¡Precioso! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué tío! ¡Ay, madre mía! ¡Qué chico guapo! ¡Madre mía, chico guapo! ¡Mi Naomi! ¡Bello! ¡Bello! ¡Bello, Jooop! ¡Bello! ¡No te deja, Naomi! ¡Eh, cariño! ¡Ay, mi Naomi! ¡Está loca! ¡Mi chica! ¡Ay! ¡Pero no! ¡Hola, mi amor! ¡Manda besos! ¡Di besitos, 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 besitos! ¡Qué guapo es! ¿Eh, cariño? ¡Hop!